Con un acto sencillo realizado en el Complejo Cultural, 120 jóvenes de Pérez Celedón quienes participaron en el programa Empleate se graduaron. Los participantes tienen entre 17 y 24 años de edad. El reto comenzó en octubre del 2015 tras una feria que se hizo en el Hotel del Sur, donde hubo una masiva convocatoria y fueron seleccionados estos muchachos. Yo creo que fue una oportunidad que llegó justo en el momento que lo necesitábamos. Creo que es un programa que va a abrir muchas puertas a las personas que por alguna cierta razón no podíamos estudiar tal vez en una universidad o algo así. Entonces siento que va a abrir muchas puertas para nosotros porque es muy importante lo que, bueno, yo saqué administración de hoteles y restaurantes. Entonces creo que en ese sector de Pérez Celedón hay mucha demanda de estas carreras. Entonces siento que es muy importante para eso. Es muy agradable y en el caso este, que era ofimática empresarial, mi curso, tener mejores habilidades para todo lo que tenga que ver con secretariado y en área de oficina. Aspiro a un mejor trabajo, como la mayoría de nuestros compañeros y de todo este curso, que fue un gran impulso para ello, para un mejor trabajo. Fue una experiencia totalmente encantadora, me encantó demasiado. Espero conseguir un trabajo muy pronto. Una capacitación totalmente recomendada para los demás jóvenes que desean llevar este proceso. Se la recomiendo 100%. El proceso de formación duró un año. Es un programa que nace a partir de las necesidades de la juventud. Son los famosos ninis que ni trabajan ni estudiaban, pero ahora vemos que sí. Son chicos que se están graduando en administración de hoteles y restaurantes. Están en ofimática empresarial y también se están graduando en lo que son asistentes contables. Ellos se están graduando ahora, pero están demostrando que sí se puede. Muchos de ellos ya están trabajando en la región. Significa la culminación de un gran esfuerzo que no solamente tiene que ver con nuestra parte operativa, con nuestra parte de institución educativa, el rol que esta juega en la sociedad costarricense, sino también cada familia que aportó su granito de arena, empujando a sus muchachos a que alcanzaran el éxito a través de un programa de estudio, cuidando a sus hijos, ayudándoles económicamente. Entonces, realmente es un trabajo en conjunto de toda la sociedad. El proceso ahí no termina, pues muchos ya lograron conseguir trabajo y otros están en proceso. Ok, vienen todas las puertas que se les abre la oportunidad laboral a ellos. Estos son chicos que tienen la preparación académica y tienen también la preparación de lo que son los valores en cuanto a lo que es el trabajo. Y muchos de ellos ya lo están demostrando en diferentes empresas de la región. ¿Vendrá otra parte para otros muchachos? Ya estamos, estamos con otra parte. El 5 de junio estaríamos iniciando con ellos, pero ahora es bajo el programa Empleate y Puente al Desarrollo, que es un programa más amplio, es un programa que cubre no solamente a los chicos de necesidades de estudios y preparación, sino otras áreas de la familia, es más integral. La intención es que más jóvenes logren salir adelante.